Vámonos, que estábamos haciendo un montón de tornillos para hacer rotores para enviarlos a la zona nuclear. Tenemos por aquí... Alguno de carbón sin usar. Esto está lejos, tío. Es que si en vez de hierro hacemos acero, es mucho más rápido, tío. Con acero podemos hacer un montón más de tornillos, ¿sabes? Con hierro vamos a necesitar un montonazo, tío. Porque, claro, ¿cuántos tornillos necesito, tío? ¿Me explico? Uno, o sea, 25. Eran 50, 100. O sea, 50 o 100. Eran 300. Vaya, tengo 300 en láminas. Y en una ensambladora hay que hacer... Esta receta era, ¿no? 195 por minuto al mínimo. Si esto lo subo al máximo, te comes 500, básicamente. Y te comes 56 láminas. Que serían... Un poco más de dos. O sea, hay que hacer tres veces esto. O lo que es lo mismo, hay que hacer unos 1500 tornillos. Ok, supongo. Vale. ¿El juego lo van a ir actualizando? Sí, lo han dicho. Hay que va a tener contenido post lanzamiento. Los hores en el mapa están marcados porque tengo aquí un radar. ¿Dónde está? Tengo aquí una torre de radar y aquí tengo otra. Y por aquí tengo otra. Donde hemos empezado el tema nuclear, tengo otra torre de radar. Desde ahí se marcan. Con el radar, que está... Es esto de aquí. Es logística. ¿O dónde es? Organización. Organización. Con esto, si esto lo pones, si esto lo crafteas, te marca los hores en el mapa. No merece mucho la pena, ¿eh? De verdad. Te recomiendo mucho más que mires la página de Satisfactory Calculator, ¿eh? Que ahí te sale el mapa y la verdad es que mucho mejor, honestamente. No vale para nacer los radares. La verdad es que estoy usando muy poco los blueprints, ¿eh? Yo pensaba que lo usaría más para tema de hornos y tal. Y al final no lo estoy usando nada, tío. Es que no me gusta cómo lo hacen aquí, tío. Lo de que tengas que tenerlo prehecho, el blueprint, que no puedas tú copiar y pegar una cosa. Que yo no pueda venir aquí y decir, hostia, qué guapo esto. Lo miro y hago así y se copia y se pega, tío. Porque lo único que haces con los blueprints es... O sea, los blueprints estos preestablecidos, lo único que consiguen es que pierdas tiempo, tío. O sea, tener los blueprints tienen que ayudarte. Tiene que ser algo que te ahorre tiempo, ¿sabes? Pero es que aquí te llevan tiempo. Tienes que prepararlos de antemano, tío. Y yo no sé qué coño voy a hacer. Ya, ya sé que puedes apilar y lo que tú quieras. Pero que no me gusta cómo está hecho aquí, tío. Los blueprints están como 50 millones de veces mejor hechos en Satisfactory. O sea, en Sfactorio. Aproximadamente. Vamos a hacer los hornos para acá. Vale. Ahora me gustaría venir aquí y copiar esto, tío. Por ejemplo, ¿veis que aquí hay 50.000 hornos? Mirad esto y hacer. Copiar, pegar. Ya está. ¿Sabes? Es como, tío. ¿Cuánto estaba trayendo esto? Un montón. Porque era un nodo puro, ¿verdad? Cinco. Voy a ponerlo primero. Voy a ponerlo primero. Voy a mirar Voy a mirar en un segundo Cuanto hierro producimos No me acuerdo Aunque no lo voy a hacer todo, ¿no? Pero simplemente es para tenerlo en cuenta El mayor problema es que mis vías Actuales Pueden mover ¿cuántos? 780 recursos O sea, tenemos que hacer 3 vías básicamente Porque Va a ser lo más fácil hacernos Hacernos 3 vías Porque Ya estamos con el tema nuclear Ya hemos hecho Ya cosas de uranio Y ahora lo que estamos haciendo es para poder enviar vía drone A donde el uranio, rotores y demás Para hacer las pastillas, digamos Que van a ir en las centrales nucleares 480, vale Debería poner un número Espérate Yo no uso No, no Es que te digo Que como Obviamente Cada fábrica Pues tocas un poco las cosas Está claro Pero que lo cómodo sería Ay, pues mira Me viene bien ahora Y copiar esto y pegarlo Y ya está Y luego cambiar un poco lo que tú quieras Pero aquí los blueprints La verdad La verdad es que son un poco coñazo Tío No me gustan nada a mí Hierro Tenemos 480 Tenemos ¿Cuánto nos ponemos? 75 150 300 450 Hacemos 450 Ya está Voy a tener que empezar a hacer esquirlas otra vez Me estoy quedando sin Vale Las MK5 mueven 780 Pero tenemos que mover unos 1500 tornillos Lo cual es imposible básicamente Con estas Suburías Esto produce 75 Ah, vale Está bien Unión No sé cuántas plantas nucleares tenemos que hacer La verdad No sé cuánto gasta el acelerador de partículas Por ejemplo Que tenemos que hacerlo El acelerador este ¿Cuánto gasta esto para funcionar? Aquí vendremos a hacer pasta nuclear Granul de plutonio De 500 a 1500 Gasta Uff Se come 100 de cobre 100 de cobre De O sea, de polvo de cobre ¿En serio? Y un cubo conversor Bueno Todo llegará, amigos Espero que hoy podamos encender una planta nuclear La verdad Vale ¿Cuántos lingotes hemos dicho? 75, ¿no? 150 300 450 Vale Y ahora en un constructor Sí, queremos hacer tornillos Con acero, ¿no? Porque no podemos Tornillo fundido 12 lingotes 31 31 Y estos son 4,50 Madre mía Es que es una barbaridad, tío Es que es muchísimo, tío Lo suyo sería hacer acero, tío Lo suyo sería hacer lingotes de acero, ¿es? Es con mierda de esta, tío Habría que hacer acero y luego Es que si no, no puedo, eh Si no, es que no puedo, tío La cantidad La cantidad De tornillos que me pides para hacer esto Es una salvajada, eh Vigas de acero No, vigas de acero Lo tengo con Acero y Y hormigón ¿Uranio? Uranio fértil Uranio no visible Partiendo de uranio Y residuos de uranio Supongo que esto está bien Para reconvertir Lo que Lo que gastemos Lo que te falta es esa Da acero por aluminio Da acero por aluminio Vale Hostia, pues No me quedan Espérate Un momento No me quedan muchas recetas alternativas Me quedan pocos discos duros Debería ir a buscar un disco duro Para ver si Unos cuantos Para ver si me cae alguna receta Y podemos hacer acero con aluminio Por aquí tiene que haber Bausita, yo creo Es que me tienen que quedar Muy pocas recetas alternativas Te lo digo Lo tengo ya súper avanzado Esto A ver Mira, tenemos Hazers por aquí La mam Uranio por aquí arriba No tengo nada de Bausita Tío Por aquí Tenemos a Bausita Hay un montón Esta zona es la zona del aluminio Donde hemos empezado La planta nuclear Hay un montón de aluminio Tío Me cago en mi madre Me cago en mi puta madre Tío Aquí también Es donde los discos duros Que me faltan Están por aquí Por aquí tengo un montón De discos duros Que no tengo ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, macho? Porque estamos haciendo aquí Bueno, no tenemos que ir A full eficiencia, tío Podemos hacer esto ahora Hacer todos los tornillos Que podamos Conectar esto Y a tomar por el culo, tío Nucelar La palabra es Nucelar Vale Pues Vamos a hacer esto Y que el tema nuclear Empiece, tío Y ya Porque es que si no En serio Tenemos para el agua No os preocupéis Ya sé que las centrales nucleares Usan agua para estabilizarse Relax the tits ¿Vale? Esto va a ir en ensambladoras Y lo de las ensambladoras Lo vamos a hacer Tal que así Hacemos cinco, tío Y a tomar por el putísimo culo Bueno, espérate Porque he hecho esto primero Pero aquí necesitamos hacer Claro, mi idea es que los tornillos Vengan por aquí arriba ¿Vale? Y entren directos aquí abajo Vale Pero para ello hay que hacer aquí constructores ¿No? Hemos dicho Hacemos cinco Y a la verga, eh Va a sobrar O sea, los cálculos no salen Pero es lo que hay ¿Vale? 125 250 500 Nos da para otra más Y ya podemos ir para allá ¿Qué pasa? ¿Lo he puesto mal o qué? Ay, me he equivocado Es que, tío, son súper parecidos, eh Me cuesta un montón Diferenciarlos Hombre, ¿qué pasa Hay que Locke Muy Cada vez que haces esto, tío Que tengas que usar toda esta putísima mierda Te lo digo en serio, tiene que haber una manera O sea, no la hay en este juego, ¿eh? Pero tendrían que hacer alguna manera de que todo esto Fuera más Bonito visualmente, tío Vale ¿Puedo? ¿O no voy a poder? ¿O no? ¿O no? Me da igual Lo voy a poner con el de atrás O que haga cosas raras, o lo que sea No me importa ¿Cuadra? Si cuadra, ¿no? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Veinticinco! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pues igual Me da igual, ¿eh? Así te lo digo Tres Cuatro Es que juntarlo para dividirlo Es una barbaridad, ¿eh? Y esta que no ha ganado Ahí está Porque no tengo suientes tornillos, creo O sea, que da igual Es que, tío 195 tornillos por minuto, hermano Es que es una fumada, tío Y ahora todos estos rotores Simplemente tienen que juntarse Y se van vía dron A La zona nuclear Y me suicido ¡Madre de Dios! Todo esto para esto aquí Bueno, está mal puesto ¿Cuál? Que son un montón, realmente Son un cristo de rotores Esos son muchísimos más De los que estaba haciendo en base O sea, que Realmente me lo llevo O sea, he venido a hacer Toda esta porquería Por comodidad Esto se puede quitar También Y ya pondremos aquí más Si lo necesitamos Y que hay que conectar A ver Hay que subir energía Aquí arriba, ¿no? Supongo ¿Qué pasa? Ah, tú estás puesto, ¿no? 125, ¿eh? Ni siquiera al máximo me hacen todo lo que necesito, ¿eh? Pero bueno Ok, eso ya está Siguiente Eh... Electricidad ¿Qué? ¡Ay! Le he conectado entre ellas Qué cosa más rara, tío A ver si conseguimos que esta se llene pronto Para que lo otro entre la de atrás Y con esto estamos haciendo los rotores, ¿no? Esta va a ir súper lenta hasta que vaya rápido Supongo Vale ¡Noooo! A ver, ¿dónde tienen que entrar los dos? O sea, los de estos tienen que entrar Aquí, ¿verdad? Esta es la que carga lo... Esta es la estación de drones De... Aquí es ¿Vale? Esta es la de los rotores Aquí tienen que llegar los rotores Yo los pillaría Directamente De aquí ¿Qué? Vale Me he perdido los drones No hay nada No hemos hecho nada con los drones Realmente, ¿eh? De momento solo están ahí Perdiendo un poco el tiempo, ¿eh? O sea, no te creas que se ha hecho nada con los drones Porque de momento Vale Vamos a hacer que baje más, entonces Nada de esto Ahora vas a ver lo de los drones Porque No está bien puesto, ¿verdad? No No, al revés Ahora vamos a ver si llegan bien allí los rotores Lo conectamos Y hay que hacer otra cosa más para el uranio Ahora echamos un vistazo Y repasamos lo que hemos hecho esta mañana Yo lo estamos bastante ya Lo que no me esperaba Es que gastaran tanto los drones Honestamente Sé que ahora pueden usar otros combustibles y tal Vale Ok Van llegando Van llegando Se va cargando Ok La estación drone rotor base Tiene que ir a drone rotor nuclear Viene a dejar Y ahora se va a cargar, ¿no? 7 por viaje ¿Alguien me puede explicar esto, por favor? Lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar esto, tío? ¿Me estás diciendo que ir y volver gasta 7,5, tío? 7 baterías, tío Que no pasa nada, ¿eh? Que genero 30 por minuto Me da igual Y esto tarda El viaje son 3 minutos y medio, ¿eh? 3 minutos y medio, ¿eh? O sea que todos los rotores que se lleve Que se ha llevado, ¿cuánto? 120 y pico 125 125 rotores A 3 minutos Realmente Estamos hablando de 125 dividido entre 3 Uy, perdón Está haciendo Son los 40 rotores por minuto Más o menos Lo digo por los cálculos que tenemos que hacer ahora en la central nuclear Voy a caer del drone, lo sabe Dios ¡Oh! Ha tomado una ruta alternativa el cabrón ¿Es que puede llevar más? No, no, claro que puede llevar más Pero depende de cuántos yo fabrique Serán más la siguiente Porque ahora ya estaba volviendo Ahora me ha lanzado Y eso es nuestra zona ¿Me voy a matar? Me voy a matar, ¿verdad? A ver no Menos mal que he dejado Menos mal que he dejado postes eléctricos por todos lados, ¿eh? Menos mal que he dejado postes eléctricos por todos lados Madre de Dios Ya pillo eso Calcula solo la ruta Toma el camino más corto Ya está Estudio en la Facultad de Filosofía y Letras en México Y todo el rollo Estaba hasta los putísimos cojones Y dije Está guapo el Minecraft Voy a jugar un poco Y la vida Pero es normal, no sé Que den por culo a la gente, vaya Vale, células de uranio están entrando Ahora acabamos de traer rotores Hay que traer ahora Hay que hacer lo mismo Pero con los osciladores de cristal Pide muy pocos rotores, ¿vale? O sea que sin problema Vamos a meter los rotores Todo va a ir por abajo, ¿eh? Igual ha sido el que ha entrado aquí Vale, sí, ha dejado esto Nice ¿Cuál es la salida? Esta es la salida, ¿no? Perfect ¿Podemos trabajar aquí o no? O sea, sí Porque técnicamente podemos Pero cuidado con la radiación, ¿eh? Tenemos filtros de yodo 19 filtros, vale Vamos a tener que hacer probablemente Tres de drones, ¿eh? Y que todo llegue vía drone El problema es que hay que cargar dos estaciones Oh, tío Odio las mierdas estas, ¿eh? De verdad te lo digo Te juro por mi madre Que es que odio Lo de tener que poner Por encima las cosas, ¿eh? Ya, aquí se está procesando el uranio Con sílice, azufre y turboalambre Para hacer células de uranio revestidas Huele a culo, vaya Es que me da mucha pereza Tener que subir Bajar Subir Bajar Es como, tío Me cago en Dios Puede ser un poco eficiente, tío Vale Vamos a poner aquí Al menos que se vayan almacenando Los rotores Para que no se queden ahí Ya, pero es que ya tengo una planta de logística Este es el problema, tío Que ya estoy metiendo por abajo Además lo he hecho secuencial Que queda todo bonito ¿Vale? Para que se hagan las pilas Pero es que tampoco Ahora me puedo meter a traer por aquí las cosas, tío Es que me cago en Dios Compañero Basta, ¿no? Que sí que podemos Y lo peor es que podemos Y al final lo voy a hacer Pero, tío Me toca la polla Sobremanera, tío Espagueti Los cojones 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 Hostia Ha traído muy poco Tasa de transferencia 38 elementos por minuto Tampoco rotores género, tío Hay que ir a mirar los números de allí, eh, porque Si no se ve No existe Entiendo que lo que sale de aquí Ya va directo a una central nuclear más agua ¿Verdad? Para producir energía Y la central nuclear crea residuos que hay que hacer Algo con ellos, entiendo que va por ahí el tema La salida Y eso es la salida Vale Vale Me cabe aquí Un contenedor, por si acaso Sí, ¿no? Vale Vale Ok, vamos a poner el primero En el más alejado El segundo En el segundo Y el último En el último Así no se cruzarán las líneas En principio Vamos a ver Voy a poner energía Esto para que empiece A comerse materiales Vale Voy a ir al loro Con los filtros, eh, de yodo O me voy a morir O me voy a morir por radiación Vale Tenemos rotores Un montonazo Gasta dos por minuto Gasta dos por minuto Tú me dirás Vale Vamos a meter cien en cada uno Meto abajo en el cofre Y primera cosa hecha Vale Podemos dejar esto Podemos dejar esto preparado ya Y hacemos los osciladores En un segundo Ah, esto Esto ya va a ser rápido Ahora Lo que viene ahora, eh Porque Ya sabemos Lo que tenemos que hacer ¿Sabes? Ya lo de vercloquearlo Es que depende de Creo que lo hemos puesto directo Porque esto generaba Overcloqueado 50 por minuto ¿No? Y esto se comía 50 por minuto ¿Puede ser? Te comías 20 Era overcloqueado Al máximo Y te comías 50 Y te comes 5 rotores 1,5 Vale, fácil Pues sí Vamos a overcloquear Ambos 1,5 por minuto Yo Madre mía El nivel de radiación Tú He pillado el putísimo SIDA ¿Qué pasa? Ah, he pillado esto sin querer ¡Ah! 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 Con eso encima ¿Qué hace? Te mueres, ¿no? Vamos a tirarlo Espera Ya está Ya, toda esta puta tecnología Te envían a otro mundo Eres capaz de construir Estas máquinas del aire De la nada Pero te da radiación Y te mueres Y es como A ver Creo que esta empresa Es capaz de haber diseñado Cosas bastante más eficientes Que la mierda esta Pero supongo que vale Vamos a hacer Y me va a sudar Voy a clipear aquí Vamos Voy a clipear aquí Lo más grande Y me va a importar Una putísima mierda Tío Una mierda Como un piano Tío Pero como un pedazo De piano De grande Venga Y aún así Lo hago recto Tengo principios Bueno Vale Aquí va Aquí va El oscilador Vale Y necesitamos Uno más Porque nos pide También tubos De Osciladores Ahora lo traigo Barra de control Electromagnética Barra de control Electromagnética ¿Cómo hago Esta putísima mierda Tío Stator Y esta mierda 8 por minuto Podemos hacer esto Tenemos las dos En base También O sea que sin problema Vale Pero esto requiere Otra mierda De estas ¿No? Ya No sé por qué No sé por qué He separado Tanto esto La verdad Nadie sabe Vamos a aprovechar Y hacerlo bien Para que todavía Estoy a tiempo Esta está Drone Rotor Nuclear Drone ¿Cómo se llama Tío? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Drone Oscilador Vale 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 Bueno Se va llenando Poco a poco Supongo A ver Si ahora Deja la carga Bueno ¿Qué? Ahí están cayendo Los rotores nuevos Vale Vale Me ha metido ¿Cuánto? 130 y algo 140 Más o menos 43 por minuto No mete más ¿Eh? No gasta tanto ¿Eh? Al final ¿O sí? De electricidad Creo que no ¿No? Está bien Vale 2 1 ¡El Vale Vamos a poner esto aquí Simplemente para tener un backup De que si pasa algo con los drones Si me quedo sin energía, sin baterías O lo que sea Que aquí haya suficiente para mantener el sistema nuclear Durante X tiempo Digo yo, ¿no? Vale, ok Dios Esto es innecesario Vale Ay Nice Dos cosas más Y nos hacemos una central nuclear Ya tenemos aquí el uranio Creo que fabricas osciladores de sobra En base No, yo también lo creo Creo que fabricamos de sobra En base Ya es para allá ¿Dónde coño estoy yendo, tío? Al final no me he hecho Ningún hipertubo, eh Lo estaba pensando antes Y voy a todos lados volando Como un gilipollas No me he hecho ningún hipertubo, eh A mí me agobia también un poco el juego, eh O sea, no es un juego fácil Ni mucho menos Y la dificultad Aumenta de manera exponencial, eh Cuando estás en la fase 1 La fase 2 Te parece súper difícil Luego ves la fase 3 Y quieres llorar Pero es que la fase 4 Es una barbaridad No quiero ni pensar Cómo va a ser la fase 5 Y la última Porque la fase 5 Es el final del juego No me lo quiero ni imaginar Porque esto ya es una locura La verdad ¿Puedes pasar el juego? Obvio Claro, tiene un final el juego Hostia, creo que aquí no tengo nada ¡Oh, oh! Bueno, es verdad ¿Para qué vuelvo andando a casa Si puedo matarme, tío? Pregunta seria Vale, osciladores 4,6 por minuto Oceado al máximo 4,6 por minuto, tío Y tú usas 3,7 Es necesario Que esté esto oceado al máximo Es necesario que hagas 11 Es necesario que hagas 11 9,6 9,3 No necesitas 11 Ya está Dejémoslo en que no necesitas tanto Vale Si quito 1 9 Perfecto Y así solo gastas 3 Osciladores Y si solo gastas 3 Nos queda 1,6 Para nosotros 1,6 Estoy por meterle Es muy poco 1,6 Estoy por meterle Somertog Y duplicarlo, tío Así no tengo que volver a hacerlo Si lo meto aquí Me llevo la mitad Para allá De vacaciones Me llevo la mitad de esto Me tengo que llevar esto Hasta los drones Es que Me cago en mi Puta madre Hermano Me tengo que llevar esto Para allá Hasta la zona de drones Me parece una locura Lo de mover los ítems Tío De verdad Con un drone en el tejado Pero que aquí no cargan Electricidad Me cago en la puta Que tienen que ir allí Porque allí están las baterías Hostias Si le digo que vaya para allá Y luego vaya para allá Este viaje ya Ni lo puede hacer O sea Allí cargaría Iría Vuelve ¿Qué hago? Que haga un triángulo El drone este ¿O qué? Solo baterías Que no funcionan así Los drones Si quiero un drone Que solo cargue baterías Al resto de estaciones En cada lugar Tienes que hacer Otro puerto Otro puerto Solo para que descargue baterías No es como los trenes Que tú le puedes decir Descarga aquí No descargues aquí Coge aquí No cojas allá Los drones van Y cogen lo que hay Y dejan lo que tienen Siempre Pero claro Si me tengo que llevar Los osciladores Para lo de los drones Es un putísimo paseo Tío Es ir Es que me tengo que ir para allá Que flipas Tío La pregunta es Y lo pregunto de verdad Si pongo una estación De drones aquí arriba Y le meto yo baterías Manualmente Y le digo Oye Que tu camino sea Tú de aquí Te vas a una parada Que te pongo allí Donde no haces nada Solo vas Recargas baterías Pero es que claro Es que no puede ser Porque el camino Tiene que ser De aquí para allá A dejar los osciladores Luego pasar por aquí Para cargar baterías Luego venir aquí O sea El camino Tiene que ser un triángulo Es de aquí para allá De allá para allá Y de allá para acá No puedo No puedo decirle Que este vaya allí Y luego vaya allá No funcionan así los drones Es una mierda Es una mierda Tío Es que es un mierdazo Eso que flipas Es un mierdazo Que flipas Eso Es una Es que Es que es súper complicado Tío Lo de los drones Te juro que no le veo No le veo la utilidad Te lo digo en serio Los trenes son grandes Da igual Anda que no haya espacio Tío Porque es que si me tengo que llevar Los osciladores Hasta allí Vale Supongo O sea Quiero decir Pero no sé Me parece Una cosa Horrorosa Vaya Porque ahora es meter aquí Un separador Y pegar Y cinta para allá Hasta tomar por el culo ¿No? Es que es más fácil Llevar Aunque sea lo mismo De llevar los materiales Hasta allí Y allí hacer un tren Que haga así Vaya allí Y vuelva Y vaya Y vuelva Es mucho más fácil Que esto La verdad Porque es que ahora Pequeña de camiones Y llevas a los drones ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? No tiene ni sentido Lo que dices Estoy mirando por donde puedo cruzar Tío Le pongo un camión Para llevar osciladores A los drones Ah Claro Y entonces cojo carbón De ningún sitio Que no tengo aquí Aquí no hay carbón Y se lo cargo A los camiones De hecho Y si hago una parada De drones Para que lleve carbón A una parada De autobuses Y que el autobús Lleve los osciladores aquí Y luego los subo a un tren Y hago lo que tengo que hacer Es que además ¿Cómo puedo sacar esto, tío? Para que quede medianamente bien ¿Cómo puedo sacar esto? Es que cada vez es más difícil Que las cosas se vean bien, tío Un tren tampoco es sencillo Tengo que llevar esto de aquí a allí O sea A algún sitio Tengo que llevar esto Y si ya he llevado los rotores allí Lo suyo sería ponerlo ahí O sea que Es lo mismo O sea El problema es Las distancias medianas Las distancias largas Las haces con un tren Es lo más fácil Pero estas distancias Pequeñas Es una mierda, tío Y bajo el suelo Oh, vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, claro Le pasa lo de siempre Que nada está centrado En este puto juego Vale Creo que esto me vale El señor te deja hacer los chiquitos, tío Puede ser Este tío Está mal puesto Se supone que está mal puesto Otra vez ¿Qué? ¿Qué? El señor te deja hacer los chiquitos, tío ¿Qué? 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 Vale Vamos a intentar centrarlo con Esta de aquí Giramos por aquí Venimos por aquí Cruzamos por aquí Nos vamos por aquí arriba Por allá Vale Es lo mejor que puedo ofreceros La verdad No me da la cabeza ya para más Vamos a ver Mira, hemos usado Que os lo he dicho esta mañana Digo Lo de usar medio Lo de usar Eh Foundations Que sean la mitad Realmente no vale mucho la pena Porque luego siempre acabas poniendo más cosas Correcto Tío Mi objetivo de hoy es tener una central nuclear que funcione, tío Ya está Una Una sola me vale La verdad es que entiendo perfectamente que llegue un momento Que digas A tomar por el culo, tío O sea, no puedo O sea, tengo que dejar De intentar hacer esto bonito Es imposible, tío A ver Me la suda, vale Esto sí que me la suda Lo de porque Además, no te dejan quitar el No te dejan quitar esto Aunque quieras O sea que Si te dejaran terraformar Aunque fuera caro Aquí no sé por qué lo eleve Nadie sabe Hostia, no hay que bajar tanto, ¿verdad? Porque quiero entrar Estos son baterías Lo que queremos es bajar Ah, pues sí Queremos bajar hasta aquí Vale Vale Vale, aquí, ¿no? Tengo que hacer Más de esto Vaya paseíto, ¿no? Vaya paseíto Se han pegado Los putos osciladores De los cojones La virgen Espérate Porque tienen que venir También los Vale, ahora aquí vienes Y le dices Tú Tienes que ir a Dron oscilador nuclear ¿No? Ahí se carga Con lo que sea Que haya llegado Y empieza su viaje ¿No? Vamos a hacer esto Esto vamos a hacerlo Con drones No pienso tocar Los drones Más Esto va a ser Lo único Que vamos a hacer Con drones Esta parte Tres drones Suficientes Como dejan de Pierden la hitbox Y demás Los drones Tiene un montón De problemas El juego Con ¿Me mato? No Yo la demo No la voy a tocar Primero a mí me iba bien La demo de Metafor Eso ya para empezar Pero yo ya jugué dos horas No quiero jugar más Yo a la demo de Metafor Quiero pillar esto Yo voy a hacer una run Solo drones De hecho es posible Que yo sepa Te puedes pasar el juego Haciendo cintas Que se juntan Todos los materiales Lo que se llaman Las sushi belts Que es que Las cintas llevan Todos los materiales No importa Tú vas juntando Materiales en cintas Técnicamente Te puedes pasar el juego Así Es como para morirte Entiendo Pero es posible Técnicamente Vale En teoría Míralos Están aquí ya Han llegado Ole Ole ¿Cuántos necesitamos? 1,5 Más 1,5 Realmente No es tanto ¿Cómo vamos a tener Que hacer más osciladores De estos Porque 1,5 Y 1,5 Son 3 Yo en base No estoy produciendo Tanto Creo Bueno Le hemos metido Igual sí Porque le hemos metido El somertog Creo Creo que sí Vale Pues nos quedan Las barras estas Esto es lo único Que tenemos que producir Ahora ¿Qué crafteo hacemos? Yo haría este Yo haría este Porque son 8 La verdad Esta es más fácil Pero es que Estos son 8 Está bastante bien Vamos a hacer el TP A base Vale Ese crafteo Requiere Stators Y requiere La mierda Esta La verdad Claro El problema Es que esto ¿Cuántas genero? 7,5 Por minuto ¿Vale? 7,5 Por minuto Y tú te comes 5,6 Sin estar A ver Cloqueado Ni nada 5,6 Esto ha terminado Por cierto Ojo Que podemos entregar La primera parte De la fase 4 Voy Lloro Empiezo a llorar Ahora es cuando lloro Madre de Dios Madre de Dios Hemos terminado Uno 98 cupones Ya eh Solo me faltan 100 No Solo me faltan 902 más Necesito 1000 cupones Somertox Somertox También Me estoy quedando Sin eh Me estoy quedando Sin Somertox Tío Vale A ver Necesitamos esto Hay Stators Stators Están Por aquí abajo ¿Verdad? No Estos son rotores ¿Dónde están Los Stators Tío? ¿Y cupones Para qué? Para un logro ¿Dónde están Los Stators? Es alguna de estos ¿Verdad? Aquí están Vale Esto apenas se usa Produzco bastante Yo creo Tengo un Cristo Esto va to lento Porque da bastante igual 15 por minuto 30 Hacemos 30 Stators Por minuto Vale 30 Stators Por minuto Vale Pues nos podemos Llevar De aquí De aquí Nos podemos Llevar La mitad Vale Mira los Osciladores Que se van Para los drones El puto Viaje Que se pegan Madre mía Tienen que llegar Yo no sé No sé cuántos Llegarán Por viaje Pero tiene que ser Un mierdón Que flipas La verdad Vale Pues nos llevamos Esto por ahí abajo Podemos hacerlos aquí Si queremos Literal O sea podemos Craftear esto aquí Porque esto se hace En una ensambladora Debe ser Usa la misma cinta Y pones un splitter Lógico No los he usado Nunca Pero realmente Lo podemos hacer Porque lo podemos poner Que aquí Se separe Y por aquí Pasen solo los otros Bajen aquí Se junten Y luego se vuelvan a subir Porque hay tan poca cantidad Que da igual No es mala Has tenido una buena idea La verdad Es que como No los uso nunca Pero claro Aquí puedo usar un splitter Lógico Porque esto jamás Se va a llenar No lo Jamás se va a llenar Es que nunca se va a llenar Esto Nos va a venir bien Porque Está hecho todo el camino Lo tenemos hecho Tío Es lo más fácil Que podemos hacer Vale Pero vamos a poner primero El camino ya hecho De hecho Vamos a hacer primero esto Ese sonido de huesos Rompiéndose Me genera Cierta incomodidad Debo decir Vale Lo podemos hacer Al revés Es decir Lo podemos procesar Aquí arriba Directamente Y volverlo a meter En la lista ¿Me explico o no me explico? Si me hago un poco De margen Vale Lo que queremos es En una ensambladora Vale Craftearnos Unas barritas De control electromagnético Usando esta porquería ¿No? Cuatro por minuto Tío Yo de verdad Me quiero pegar un tiro En la punta de la polla Pero vale Y ahora aquí Metemos Un divisor inteligente ¿No? Un inteligente Y le digo Para adelante Para adelante Que pase Bueno Le puedo decir Para la izquierda Para la izquierda Específicamente Tiene que pasar Conector de alta velocidad Es ¿No? Si Entonces Para acá Solo puede pasar Un conector De alta velocidad Y para adelante El resto ¿Vale? Entonces veis Ahora eso ha pasado Directamente Sin problema Porque no es esto ¿Vale? Ya está Y ahora aquí Simplemente lo mismo Aquí lo que vamos a hacer Es unirlo Aquí podemos hacer Podemos poner una unión Normal y corriente Ya está Y listo Aquí Cualquiera indefinido Ah vale Cualquiera que no sea Este de aquí Vale Es que yo entendía Que automáticamente Comprendía Comprendía Que esto Era un Un filtro Vaya Me explico Y ahora aquí Vamos a hacer así ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Ah. Joder, gato. ¿Por qué me jodes de esta manera, tío? Ah, porque está un poco demasiado alto. Ah. No cuadra, ¿verdad? Ya, la verdad es que... La verdad es que mi retraso da como para explicarse, ¿eh? Os lo digo de verdad. En mi defensa diré que es que no y la había visto. No, no, no. Tiene que haber un botón para actualizar toda la línea, ¿eh? Si tienes materiales que le pudieras dar y se actualizara toda la línea que está conectada entera, tío. Incluidos los cruces y demás. Dámelo todo, tío. Déjate tonterías. Vale. Ok. Me vas a hacer las barras y las barras estas pues se van a unir aquí. Van a tirar para adelante. Tampoco tiene mucho más, ¿no? Esto simplemente va a ser un para allá. Y allí... Allí tengo que poner antes de que esto se complete, antes de conectar a aquel lado de allí, hay que poner allí otro filtro, ¿vale? Y separarlo. Esto es simplemente para juntarlo. Vale. Y ahora nos vamos por aquí. Llévalo con un drone y separas en el destino. Ni de coña mezcló en los drones. Ni de broma, vaya. Y... Vas por aquí. Y ahora lo que queremos es hacer otra de estas, ¿no? Y otra de estas requiere que metamos también más basura, ¿eh? Pero bueno. Ya te digo, vamos a hacer tres drones. No pienso hacer ni uno más, la verdad. No me gustan nada. Ni los drones ni los coches. No me gustan nada, ¿eh? Donde estén los trenes que se quite todo, tío. Ni punto de comparación, ¿eh? Vale. Estos son materiales y lo de arriba es... Eh... Baterías, ¿no? No me gustan nada. Esto es para abajo, ¿no? Estos son los materiales. Y estas son las baterías. ¿Sí o qué? Nice. Y esto va a ser... Drone. Uy, espera que igual me llaman de la Peugeot. Un segundo. ¡Venga! 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 Dron Barras Base Estas cosas se llaman así, no me acuerdo ¿Cómo se llama este? Sí, vale Pues ahora hay que ponerle Hemos puesto esto y esto es la carga No me deja ponerle No me deja ponerle el cambio ¿Por qué? ¿Porque no lo puse aquí o qué? ¿Porque no lo he puesto desde aquí o qué? Empiezo a ver mañana la Minecraft Live ¿A qué hora es lo de Minecraft? ¿A qué hora es mañana lo de Minecraft? ¿A qué hora es mañana lo de Minecraft? Se ha filtrado el bioma que van a hacer Se ha filtrado hasta imágenes y todo del mob y del bioma Se llama white no sé qué Es como un bosque blanco Es una mierda que flipas La verdad A mí me parece un horror No, no, no No solo lo han filtrado ellos con una cosa Es que hay unas imágenes donde se ve ya Donde se ve en game y todo La verdad A mí me parece bastante feo Debo decir Pero bueno Para adelante Cualquiera Menos indefinido Y por la izquierda Barra de control electromagnético Lo he puesto bien, ¿verdad? Creo que lo he puesto bien A ver Nice Es que no sé por qué tengo esto puesto así No, no es un bioma de nieve Es como un bioma con hojas blancas y demás No sé Eso es lo que se ha filtrado No sé si en verdad Yo creo que sí Porque Quiero decir Vale Todo este puto show que estoy haciendo Para tener una central nuclear Me flipa, la verdad Vale Hay que sacar los conectores de alta velocidad de aquí ¿No? ¿Dónde me estaba traiendo? No entiendo muy bien qué estoy haciendo, la verdad No Ah, vale Esto lo tengo que unir con esto Ya está, ¿no? ¿Era? Es simplemente unir aquí, ¿no? Es unir esta Y dividir esta ¿Puede ser? A ver Dime que lo he hecho bien, por favor Hostia, pero si se llena Porque hay muchas Que una vez que esto esté lleno En principio No debería Pero claro Vale No debería Porque Cuatro por minuto Si colapsa estás jodido Ya, ya lo sé Ese es el problema Esto A ver Lo puedo overclockear Lo puedo overclockear Para gastar Todo lo que Todo el backup Vale Diez por minuto Esto No se va a comer Ni de coña Sí, a ver Puedo sacar estas 100 también Y así ya Imposible Vaya Si colapsa por delante También estás jodido ¿Cómo va a colapsar por delante, tío? Si el drone está todo el rato yendo y viniendo Es imposible No Es literalmente imposible ¿Cuánto consumes allí? Bueno, allí tengo Allí tengo una Tengo un cofre y todo ¿No? En principio No sé Claro, ¿esto cuánto produce? 7,5 Y se divide O sea, es 3,5 Y 3,5 Esto no se usa Suponiendo que haga 7,5 Vamos a hacer cálculos Como si tuviera 7,5 Aquí, ¿vale? Ya es con allí Poner que por exceso En el splitter de allí Se rompa algo Ya está, ¿no? En principio eso es todo Diez por minuto Puedo quitar uno Y ponerlo así Así ya está bien, yo creo A ver si se separa bien Nice Nice Vale Pues con poner aquí una salida La de la derecha que sea Solo por exceso Y esta salida Pues a un triturador Por ahí abajo Podemos poner un triturador random De por si acaso ¿Sabes? Que no va a pasar Vamos Yo lo veo imposible O sea, tú sabes lo poco Que produce esto Debería estar este sistema Funcionando horas Yo creo Pero bueno La nube Es muy poco también Ya, ya Porque claro Se tiene que llenar Todo este inventario Todo el inventario del dron El inventario de allí El cofre de allí Y no gastarse nada Tú imagínate Es que ocupa mucho, tío Es muy grande La puta tienda Podemos hacerlo de manera guarra Solo por si acaso De momento Un rollo o algo así No te vale, tío ¿Por qué me haces esto? Te prometo que no es tan difícil Yo te lo digo de verdad Mira, es que me la suda Fíjate lo que te digo Mira Mira, pum Pam Y a mí me importa En absoluto Me da igual Esta tituladora Es un por si acaso Que no va a pasar nunca Básicamente Vale Y ahora En principio Esto Le podemos decir Que vaya a Drone Barras nuclear Y en principio Si metemos un dron Porque tiene que haber uno, ¿no? Va a empezar a cargarse Se va a ir para allá Y allí vamos a hacer Vamos a hacer Central nuclear Ya Puedes poner 6 centrales Overclock Por lo que fabricas Y cada central Necesita 2 bombas de agua Yo buscaría un sitio Con mucha agua Mucho espacio Para el futuro Hay que reprochar Bueno, bueno Más Ahora vemos Hay aquí Una zona Con Joder, que a ver Me tira antes El hijo puta Me mata, ¿eh? Ah Eso es un logro Por cierto Quedarte a uno de vida Es un logro Volviste a jugar A Ravenwatch Tío, hice la promo Ayer No es que haga Tres meses Me estoy intentando Pasar este juego ¿Qué te lo has pasado? Has jugado 27 horas Es que hay aquí el coche Porque es una mierda Y aquí se quedó Ya me gustaría que hicieran Para la 1.1 De Satisfactory Tío Me gustaría que hicieran Algo con el transporte De verdad Porque es raro Tío Porque claro Desbloquear el TP Porque en el último tier Desbloqueamos el TP Puedes hacer TPs Por el mapa Y te desbloqueas O sea, tú Apareces en otro sitio Que es la hostia El problema de eso Es que si lo desbloqueas En el último tier del juego ¿Cuánto lo disfrutas? Un 5% del juego La IA de los camiones Y la IA de los camiones La mejoraron, ¿eh? Cuando salieron los camiones Eran un horror Hicieron una actualización Solo para mejorar los camiones Rollo que desaparecen Y vuelven a aparecer Si pillan mal la ruta Y no sé qué Sí, lo de las tuberías Tienen que arreglarlo Pero eso es un parche De arreglar un bug, tío Porque lo de que no te conecte Bien las tuberías Y te las divide en dos Cuando no debería O te las mantiene juntas Cuando tiene que dividirlas Y no sé qué Y se queda como pillado A mí ya me ha pasado Dos o tres veces, tío Vale En principio Deberían estar aquí ya estos Vale Y ahí está Haciendo barras de uranio Ok Ok ¿Dónde nos llevamos esto, tío? Aquí hay agua Impuro normal Claro, esto no es mucha agua ¿Verdad? Nos llevamos esto Todo esto en línea recta Hasta este lago Y aquí hacemos Las centrales nucleares En este lago Este lago Este lago va a estar Contaminado durante Generaciones y generaciones Para el resto De los tiempos Se convertirá en una leyenda Este lago De hecho Sería literalmente Línea recta Y si lo llevas con drones Esa es Ese es el espíritu Coño Vámonos Hostia Para adentro Yo lo haría así Vamos en línea recta Y hacemos las centrales nucleares En este agua De aquí Y luego a ver Que hacemos Con lo que producen Las centrales Claro Ese puto lago Va a ser destruido Mediante centrales nucleares Me va a matar Me va a matar ¿Verdad? Fuck Me cago en Dios No tengo ni pa' curarme La verdad es que soy Un desgraciado 104 No quiero ir otra vez Estoy cansado Jefe Ya Deberíamos hacernos Un cañón De hipertubos La verdad Lo bueno es que Solo tenemos que hacerlo De aquí para allá Porque después Me puedo matar Para volver Es que tengo que mirarlo Porque este diseño No Este diseño Que tengo aquí En los planos Esto hay que conectarlo Algo más ¿Verdad? Porque es que Esto no tiene sentido Tío Esto habría que poner Al final Una cosa así Hacia arriba Quizá ¿No? O algo así Esto es un jetpack Para frenar la caída No pasa nada Si me tiro para allá Allí hay electricidad Puedo frenar Lo podemos hacer aquí arriba Para probar A ver Hay un momento En estos juegos En este En factorio En fin En todos estos juegos Que tú miras Y dices No sé muy bien Cómo funciona Todo esto Como que ya estás mirando Y dices No sé En qué momento Ha ocurrido Todo esto La verdad Vale Queremos ir para allá ¿No? Dirección ¿Cuál es la dirección? ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Para allá? Supongo Sí Ya la pongo Pero cómo lo he puesto Vale La torre aquí Y ahora pongo Otro Y otro Y el último Le pongo Un tubito Con ángulo ¿No? Uy 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 ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y ponte el paracaídas Es verdad Con el paracaídas Podemos ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Muy vertical, ¿no? Muy vertical, hay que inclinarlo un poco más Pero nice Buena altura, la verdad Buena altura, buena altura O sea, hay que quitarle un poco de verticalidad Hay que hacerlo más ¡No! Así es esto Así solo una, yo creo Creo que ese poquito es suficiente Igual no Bueno Me sube hasta aquí arriba La verdad es que no me puedo quejar Mira todo lo que me ha hecho en un segundo Hostia, ¿en serio? No tengo palos eléctricos aquí Las putas torres gigantes no valen Bueno, claro ¿Dónde caigo? Ya sabemos dónde caigo Puedo poner otro Dónde caigo Y ya está ¡Oh! ¡Oh! Podemos alargar este Lo hacemos más corto El tubito Todo por no construir uno como es debido Es que los hipertubos Molan más en tu cabeza Y cuando yo los vi por primera vez Dije ¡Qué guapo los hipertubos! Pero luego No son muy rápidos Cuando vas dentro la cámara Si pasas por edificios o por cosas La cámara es una mierda O sea, realmente no son Son peores de lo que te imaginas Los hipertubos, la verdad Para mi gusto, eh Por lo menos ¿Qué guapo los hipertubos? 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 Uff, no se que ha hecho Vale, vale Vale Nice Nice Ahí hemos llegado, directo a la central nuclear Ole, ole, ole 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 Y ahora me pongo otra vez el de este Me alegro mucho de que esto se descubrirá hace mucho tiempo Con los hipertubos y no lo hayan arreglado Como que lo han dejado un poco para que la gente haga sus cosas ¿Sabes? Menos mal Chernóbil, para allá O de la puta radiación, la virgen A ver Me tengo que hacer Tengo que hacer esa zona La zona de los hipertubos Y hacerme saltos hacia los otros lados También Mirad este lago bonito Dentro de poco va a estar yermo Consumido, destruido Durante generaciones No va a crecer aquí nada vivo Vamos a hacer la de dark Vamos a enterrar material radioactivo ahí abajo No quiero saber nada de nadie Vale, ¿cómo subimos agua de ahí hasta aquí arriba, tío? Las bombas suben 50 metros Estoy como a 400 de altura Yo no sé Estoy como muy alto, ¿no? Igual debería bajar Igual deberíamos bajar un poco Puede ser Agua envasada en trenes No Podemos Con drones Nos traemos Cajas de metal Aquí Envasamos agua Pero luego los subimos con un tren Hacemos un tren que haga así Y vaya subiendo ¿Sabes? Esto puede dar energía a centrales nucleares Durante un rato Tampoco gastan Las centrales nucleares ¿Tan eficientes son o qué? Vale, a ver Vamos a bajar un poco Baja Baja Bajamos a... Más o menos así. O más todavía. Más igual, ¿eh? Es que estoy muy alto, tío. Voy a bajar más. Tampoco tanto, ¿eh? Si tengo que tirar de bombas, tiro de bombas. Me da igual. ¿Qué tal esta altura? Voy a hacer varias bajadas, también. Por aquí, por esta zona, están los discos duros que me faltan, por cierto. Y casi todos requieren energía. Con la punta de la polla, claro. Vale. No llego a ninguno. No llego a ninguno. No llego a ninguno. No llego a ninguno. Solo llego a ninguno. Hasta ahí Ni uno más Ni uno más, eh Ahora lo pongo bien Creo que si en el Si en el launcher Hacemos al lado uno exactamente igual Y ponemos dos más Llegamos hasta aquí volando Nos saltamos la planta nuclear y llegamos directamente aquí No, no, el agua de aquí lo vamos a subir Me suda la polla ya Ya te lo digo yo Estamos altos, eh No puedo más Tío, me gustaría bajar si fuera fácil Pero es una mierda bajar cosas Quiero tirarlos, tío Dejarás caer Ojalá Me cago en la puta Me caigo, tío A ver Aaaaaah Aaaaaah Claro, pero es que esto luego produce basura, ¿no? Esa altura es buena ya No me jodáis Esa altura es buena ya Tan alto estaba, tío Mira aquello, eh A ver Me quiero tirar con el tubo Puede ser Produce waste Que puedes usar para producir plutonio El cual produce waste Que usar para producir otra cosa Y al fin ser libre O Podemos acumular toda la porquería En algún lugar Y no mirarlo nunca No podemos triturarlo No podemos triturarlo Vale Lo que te digo Que con girarlo un poco Igual llegamos No va ni en broma, eh Y si ponemos otro tubo Llegamos hasta allí, yo creo Solo hemos producido esto, eh Nos parece lamentable Ahora imagínate que tú pudieras hacer esto A lo largo que te saliera de la puta polla Pero no, no vaya a ser que te divierdas ¿Vale? Es ilegal divertirse Con los agujeros se puede, sí Pero es que es una fumada hacer eso, tío Eso te vale la pena Si quieres hacer algo específico y tal Pero hacerlo de normal Es una tontería, tío Sobre todo aquí Que es que Tú me dirás Muy fácil seguir la línea de arriba Que hacer tres bajadas Sí, claro Pero yo no sé Yo no sé cuánto iba a bajar He ido mirando Y ahora ya ni es fácil Ni es difícil Es una tontería ahora Ahora ya es lo mismo Da igual Y ahora ya es lo mismo Yo solo quería hacer un poco De cosa nuclear, tío En factorio también es difícil Nunca lo hice No hice nuclear en factorio ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿cuántas plantas nucleares tengo que hacer? Cuatro Vale, ya lo tenemos aquí Bueno, quiero hacer menos Porque lo que quiero es que se consuma esto Vamos a hacer una Y vemos qué tengo que hacer Porque es que ni lo sé No sé ni cómo funcionan Central nuclear Puede ser un poco más grande Por favor Puede ser más grande Espérate, por favor Esto es un peligro Esto es un peligro O sea, tiene la entrada y la salida En el mismo sitio 0,2 por minuto Claro, pero Producción de residuos O sea, tenemos que hacer una zona Abajo para extraer recursos Y el agua entra por arriba Esto no se actualiza cuando metes esto Por cierto O sea, que lo que deberíamos hacer es Bueno, ¿y cuánta agua te comes? 600 metros cúbicos por minuto Ay, por favor Por favor Dos bombas Ya, ya Dos bombas unidas Y con un MK2, ¿no? A ver No es tanto O sea, quiero decir Podría ser peor Porque realmente Si metemos una basura de estas Por aquí, por ejemplo Y ahora hay que llegar aquí Con el agua, ¿no? Pero claro ¿Cómo hacemos esto? Para que sea medianamente bonito, tío ¿Cómo hacemos esto? A ver Vamos a bajar Estas son de 4 O sea, que estos son 40 Una bomba nos basta Nice Nice, nice, nice Bueno, igual son más, ¿eh? Igual estamos más o menos al límite Pero bueno Estamos bien No pasa nada ¿Cuántos son? 13 Estamos ahí Vale, entonces Aquí no Vale, espérate Si ahora yo me pongo aquí Pregunta, ¿eh? Si ahora yo me pongo aquí Quito este Lo podemos hacer así Por ejemplo Pongo aquí un extractor Más o menos centrado Con La estructura no se puede desplazar ¿Pero por qué no se puede desplazar? ¿Eres un gilipollas? ¿O qué pasa? Vale Que el tubo esté más o menos centrado Con la parte central de esto Yo que sé, tío Es que Mira, no lo centran aquí ¿No? No lo centramos en esto Nice Vale, si lo pegamos Me lo estoy inventando esto, ¿eh? Pero en mi cabeza Si ahora Vale Si ahora hago así Y ahora en medio Hago así No va a llegar el tubo, ¿verdad? Metemos una bomba Para arriba Y una válvula Por si las flies Dick and balls Dick and balls Dick and balls Vale Esto es para una central nuclear Tenemos que hacer Cuatro centrales nucleares Hemos dicho La bomba funciona como válvula ¿Ah, sí? Bueno, make sense Claro Son pocas, ¿eh? Cuatro centrales nucleares No son muchas, la verdad Eh ¿Qué quiero hacer? No lo sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho, tío? He cambiado No Esto que sea el 1 Esto que sea el 1 Y esto el 2 ¿Basta con que conectemos esto Para que ya se ponga a funcionar? Aunque va a empezar a generar basura, ¿no? Que tengo que lidiar con ella, ¿verdad? Ah, ese es el problema, supongo Overclockan las bombas Ah, bueno, claro, es verdad Necesitamos subir 300 cada una, ¿no? 300 metros cúbicos 300 metros cúbicos Para que muevan 600 cada una 600 Una central overclocada Se come 600, ¿no? Claro es que se me va a acumular la basura Y no sé qué hacer con ella, ¿no? Pero bueno Funcionará hasta que se pare, supongo, ¿no? Entiendo que Una trituradora Todo el desecho No, no te dejan triturar el desecho, tío Te obligan a lidiar con él Vale, vamos a poner esto Uno Está a dos por encima, ¿no? Mira, podemos poner directamente ahí No está entrando agua ¿Por qué? Ah, porque no está conectada la red eléctrica, ¿no? No llega aquí el agua Aquí llega, aquí llega Es el puto bug de mierda, tío Me ha pasado antes O sea, con el tema de los gases Mira, me he comido una de bugs Con los putos gases de los cojones No, no Por altura tiene que llegar O sea Algo hace, tío Esta mierda, ¿eh? Porque vamos Llega hasta aquí al máximo Sin problema, ¿eh? O sea, no tiene sentido, tío Esto me ha pasado un montón con los gases Pero muchísimo, ¿eh? Pero mucho, 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 macho Va perfecto, va perfecto, va perfecto Sin problema Ahora va perfecto Y ya se empieza a llenar Ojo, vamos a conectar nuestra primera central nuclear Solo para ver cómo funciona Ya está Ya está generando residuos Nos hemos puesto en 28 Al instante, tío La puto Lo que genera, ¿eh? Pero, pero lo que está generando esto Hostia, son muchos residuos, tío Y los residuos, ¿cómo se usan? Espera Residuos de uranio Lo podemos reconvertir con sílice Con ácido nítrico Y con ácido sulfúrico En uranio no visible Mira, me cago en tu puta madre Por decir algo, ¿eh? ¿Cuál de estas es mejor? ¿Cuál de estas debería hacer? Hostia, genera una barbaridad, ¿eh? De basura Tengo que hacer plutonio Gránulo de plutonio Con uranio no visible Más la mierda esta Hacemos esto Y el uranio no visible Ah ¿Qué es esto que me dice aquí? Vale Tenemos estas dos, entonces Que básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Cuál de estas dos es más fácil? Con esta gastas uranio otra vez Y esta es la típica, supongo Claro, porque hay que hacer esto Para luego hacer esto ¿Verdad? O sea, hay que gastarlo La segunda te da el doble Ya, pero necesitas uranio, tío Necesitas uranio otra vez En esta solo necesitas basura ¿Sabes? Claro Me interesa la que más residuos se coma Básicamente O sea, la primera La primera se come más residuos ¿No? Y luego Los volvemos a usar aquí abajo Otra vez para hacer esto Ya, ya Y estas barras de plutonio Se usan Para hacer esto, ¿no? Célula de plutonio Y esto se usa en otra central nuclear ¿Verdad? Vale Hostia, pero además Lo que me das Hay que sacarlo por aquí delante Ok Vamos a hacer una cosa entonces De momento Vamos a dejar un camino en el centro Para juntar lo que me den Las dos centrales Que vamos a hacer aquí Y luego aquí pondremos otras dos Y eso La basura la dejaremos ahí En unos cofres Y luego eso será lo siguiente Ahora vamos a conectar Cuatro centrales nucleares ¿Vale? ¿Cuánto ocupa? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a Personalizar Con materiales Eso va a ser La zona donde nos llevemos La basura ¿Vale? O sea, esto Lo vamos a juntar Con lo que nos dé esta central Y lo vamos a juntar allí Y lo vamos a llevar para allá Y bueno, ya veremos Pero vamos Si esta se come 0,5 por minuto ¿No? Solo con lo que ya hay dentro Estaría funcionando 100 minutos ¿Verdad? No se puede triturar No Vale, así está centrada ¿No? Guau, que putada, tío Me gustaría poner Me encantaría que en este juego Se pudiera invertir Y no te dejan, tío Porque ahora la entrada Está aquí Pero la salida Está en este lado, tío Entonces, bueno Da igual Vamos a generar Muchos residuos Sí, claro Voy a generar Un montón de residuos Pero qué cojones Quieres que haga, tío Pues de momento Se va a almacenar en cofres Y luego lo gastaré Todo de golpe Y ya está Algo tendremos que hacer ¿No? A ver Podemos conectar Solo dos Producir mucho más Y ya lo arreglaremos Puedo producir con dos Montamos la infraestructura Para deshacernos De como si tuviéramos seis Lo retroalimentamos Y luego conectamos Las otras cuatro de golpe ¿Sabes? Oh, fuck He pillado la mierda esta, ¿verdad? Voy, 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 voy Que me muero, tío Toma No Toma, combustible Entonces Vamos a poner Un divisor, ¿no? Tú para acá Tú para acá Luego tú irás para acá Para otra Pero bueno, de momento Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner tres Y para allá tres Joder, no le he centrado nada bien esto Caben tres y tres Caben tres y tres Tres, cuatro Tres, cuatro Cinco También podemos calcular cuántos residuos producen En seis Bueno, pero es que hay que hacerlo, ¿verdad? Necesitamos lo que nos dan las centrales, ¿verdad? Para hacer cosas Porque lo digo Podemos calcular cuánto nos dan seis centrales por minuto de residuos Hacemos un tren que se lo pueda llevar todo Y que el tren lo lleve aquí Al borde máximo del planeta Y hacemos Hago 500 cofres dobles enlazados entre ellos Y que eso tarde en llenarse 150 horas, literal, de jugar Y me lo habré terminado para entonces Esto por saturación funciona Si tú metes barras al principio Supongo Y a la larga siempre se acabarán encendiendo Pero es que no me gusta O sea No me gusta conectar esto de otra manera, tío ¿Sabes? He dejado lo puesto en posición solo para tenerlo, ¿eh? No, no, es que lo vamos a reprocesar, pero Me apetecería Hacer la de La del ilegal, ¿no? Bueno, de momento no voy a conectar esto, ¿vale? Para que las barras que lleguen Vayan a donde tienen que ir Porque es que si no No morimos Electricidad Hostia No tenía que haber quitado Fuck, no tenía que haber quitado esto, tío No tenía que haber quitado esto, tío No tenía que haber quitado esto, tío Pero no tenía que haber quitado esto, tío Vale, van aquí, ¿no? Se supone Lo que podemos hacer es Puedo ponerlo Espera Ah, si tengo un caminito para llevar electricidad De puta madre, ¿no? Vale, entonces, aquí está el Perfecto, y estas dos mierdas van aquí Una va aquí Justo en línea recta Y otra va ahí Y ahora hacemos así Justo en el centro, más o menos Pim Home 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 ¡Gracias! Ah, vale, ya está funcionando Estaba flipando Vale, vale, vale Para arriba ¿Lo tenemos? A ver si nos ha bugueado Vale, va perfecto Está llegando el agua Se va a conectar ¡Pum! Ya está funcionando Ya está generando ¡Madre! Allí va Run Taylor Swift Ah, la de La de La de contaminar ¡Ojo! Allí van Ay, esto tengo que Overcloquear también, ¿no? Era, ¿no? Era las dos overcloqueadas Y ahí me está generando 35.000, ¿no? ¿Tenemos? Estamos generando 35.700 Vale, el problema Es que esto ahora Va a dejar de funcionar Porque está 300 Vale, esto es un problema Vamos a Vamos a hacer algo Con los residuos De momento Como tengo que pensar ¿Qué coño hago? Vamos a hacer la de Si no lo miro No existe Es suficiente Para terminar el juego ¿El qué? ¿Esta energía? No, no No, no, no No, no, no Vale Las últimas máquinas cuánticas Es absurdo lo que consumen Con Soberton Y Overclock Casi 30.000 cada una Me imagino Es que si no Es que si no No tendría sentido Que existiera Si no No tendría sentido Que existieran Estos niveles energéticos Madre ¿Cuánto va a aguantar esto Tío? No mucho Vamos a hacer una cosa Tengo que pensar Es que Necesito tiempo Vale Con los residuos Vamos a Esto es Estamos usando uranio Ahora vamos a Reutilizar Lo que se ha generado Para generar plutonio Y el plutonio Lo usaremos Para otras centrales nucleares ¿Vale? Conectamos la tercera Así tenemos la mitad ¿No? Tenemos que hacer 6 Para que el sistema Funcione al 100% Conectamos la mitad ¿No? Yo creo Y así Así tenemos que construir Un sistema Para deshacernos Luego del doble Para acabar haciendo Fixonium Que no genera residuo Esa es la idea Claro Joder La verdad es que Generan mierda Las cabronas Están todo el rato Generando basura Las putas centrales nucleares A ver Bueno Aquí hay espacio Para un rato Pero es que El plutonio Lo necesitamos Tío Vale Entonces El otro Va a ir pegado ¿No? Se supone Si ponemos uno aquí Pegado Literalmente pegado Nos queda en medio Un hueco ¿No? Y en ese hueco La verdad es que Lo he calculado Que flipas S Veo No No Ya No No Va a tardar pero debería llegar Bueno, espérate porque Ahí Y ahora tú Bueno, si te llega algo y funciones Pues oye, de puta madre, ¿no? Sí, oye Oh, oh Hostia, llevo la basura yo encima Y tenemos que overclockear esta, ¿no? También Está gastando combustible, ¿no? ¡Uh! 44.000, ¿eh? Tres centrales nucleares De mí para ti Sí, este es el capítulo 1 De Shingeki no Kyojin De mí para ti, me refiero a mí mismo Cómo me estoy jodiendo a mí mismo En unas cuantas horas Vale Y ahora es lo mismo, ¿no? Para acá haremos otras centrales nucleares Que harán lo mismo Vale Tenemos el plutonio, ¿no? Tenemos plutonio O sea, tenemos uranio Perdón, y queremos hacer plutonio Para hacer plutonio Tenemos que usar los residuos Que tenemos ahí Más Uranio no visible El isotopodo de uranio 278 No es visible Lo que significa que no puede utilizarse Para la fisión nuclear Sin embargo Puede convertirse en plutonio fisionable En el acelerador de partículas ¡Ah! ¡Ah! Que esto se hace en el acelerador de partículas Ah, bueno Perfecto Perfecto O sea, que ahora tenemos que reutilizar La basura esta Más sílice Más ácido nítrico O sea, necesitamos nitrógeno Y necesitamos azufre también Necesitamos ácido sulfúrico Necesitamos nitrógeno Me quiero morir, tío Tenemos nitrógeno aquí Tenemos nitrógeno Luego El azufre este Lo podemos usar Lo podemos separar Y usar para hacer esto también ¿Vale? Y creo que necesitamos algo de hierro Ponía, creo, por allí ¿Eh? Puede ser Y creo que ya está, ¿eh? O sea, que realmente No es tanto, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto Y se hace en una mezcladora Lo overclockeamos a tope Para que se coma todos los bidones Que pueda comerse ¿Cuántos bidones genera esto por minuto? 25 por minuto O sea, 50, 75 Pero tenemos que hacer un sistema Que pueda comerse el doble 150, ¿vale? 150 Ahorita sílice Aquí tenemos sílice Muchísimo de más Cocainum Vale Y si no, me traigo Si lo hacemos todo por aquí Me traigo sílice Con un puto tren Me da El tren del cristal Breaking Bad Breaking Train Me suda la polla El tren de la metanfetamina Me da igual No voy a usar más drones ¿Vale? Esto hay que hacerlo en mezcladoras Esto hay que hacerlo en mezcladoras Vale ¿Dónde lo hacemos, tío? Yo lo haría Lo hago ahí Lo hago encima de esa zona De ahí, por ejemplo Necesito las refinerías Para los ácidos Lo tengo todo, ¿no? Pues claro Hay que sacar el gas Y tal O bueno El gas o lo otro Y hay que refinar Sí, sí, no, no Si no te estoy diciendo que Es para ver Dónde hacemos las cosas Más o menos O lo podemos hacer Aquí de arriba O sea, en esta altura Ya que tenemos Ya que tenemos Las plataformas estas Estos son zonas Donde podemos trabajar ¿No? ¿Sabes? A ver, está guapo ¿Qué coño tiene radiación? Ahora me cago en Dios ¿Qué tiene radiación aquí, tío? ¿The fuck? Estoy destruyendo El puto medio ambiente En general, ya ¿O qué coño pasa, tío? ¿What? ¿La zona va pillando radiación? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Eso está bubeado No me jodas Que esto sea Donde te mueres instantáneamente Me lo creo Claro Lo hacemos aquí arriba, tío Así tenemos sitio Para traer un tren Por aquí arriba Tal Podemos hacer el chuchu Tren del cristal Si por aquí abajo Hay algo de cristal Lo podemos traer Desde aquí abajo, eh Y ya está Luego es traer Ácido O sea, nitrógeno de aquí Azufre de aquí Y pillamos hierro de aquí Lo veo Lo veo Acertablemente Fácil, eh Ahora ya no sube Está bubeado eso Tardará en actualizar Como que entiende Que está pasando por aquí Algo radiactivo Y tardará en actualizarse Internamente Y luego eso Pues lo subimos ¿No? No va a ser bonito Eso te lo digo ya ¿Ves? Pasa algo radiactivo Mira la célula de energía Lo que pide ¿Qué célula de energía? Ah, esto Dices Bueno, pero esto No es una gilipollez ¿No? Pide hormigón ¡Ah! Que es que luego Esto tienes que meterlo Y hacerlo combustible De plutonio ¡Ah! Claro No vayas a poder Hacer algo fácil Y normal Y corriente Aceros Barras de estas Tenemos Y de esto Hacemos en base También Bueno Tenemos margen De tiempo Que flipas Con eso Vale Una cosa Lo de Espera Ese sonido Me hace mucha gracia Vale Lo digo porque esto Podemos empezar a mirarlo ¿No? Generador de campos magnéticos Claro Es que esto Por ejemplo Lo podemos hacer Todo lo que pueda entregar Ya Podemos intentar Entregarlo ¿No? Cohete de propulsión térmica Porque así Desbloqueamos La última fase ¿No? Todo esto puedo hacerlo ¿Eh? Esto puedo craftearlo Ya también Puedo craftear Todo lo que me falta Incluso la pasta nuclear Esta ¿No? Pasta nuclear El cubo este Se hace con esas dos tonterías Y esto se hace Con cobre Directamente A ver Se puede hacer Te buscas un nodo de cobre El que sea Donde quieras Buscas un nodo de cobre Este Y este lo hace Solo para hacer Solo para la mierda Esta O sea Literalmente Esto Y además tengo un tren Por aquí El tren de los cristales Fácil Le metemos Que este putísimo Cobre de aquí Haga exclusivamente Polvo de ese Ya está Nada más Nada más Le metemos un MK3 Lo overclockeamos Al máximo Y que solo haga polvo Literal Nada más Y luego El cubo este Ya es un poco más jodido Pero solo gasta uno Y es un cubo fusionado Es un cubo fusionado Y la mierda Esta de aquí En la unidad de control Por radio Bueno Digo yo ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Que la zona esta Sea la zona de Llegar a sitios Entonces vamos a actualizar Esa zona Vamos a poner las cuatro Direcciones cardinales Para poder volar Libre A los cuatro puntos Del mapa Ahora no me suda la polla Todo No digas tonterías No me suda la polla Todo para nada De hecho Para estar donde estoy En el juego Y llevar 100 horas Bastante ordenado Estoy siendo ¿eh? Están todas las líneas Rectas Rollo Bastante escondido Estoy decorando Llevo 100 horas ¿eh? Ya me gustaría ver Los guarros Que tenéis vuestros mundos Porque tienen que estar Guarros de cojones ¿eh? Ya me gustaría ver eso A mí me da hasta vergüenza Claro Ah, es que Bastante bien Lo estoy intentando hacer Dentro de lo posible Obviamente tampoco Soy yo aquí Jesús Pero estamos intentando Hacerlo lo mejor posible Vamos a poner Uno más para allá Vamos a hacer Uno para allá ¿Qué vamos a hacer? Uno para allá Por ejemplo Está guapa esta vista No sé por qué me gusta Me da como paz No, vamos a hacerlo Desde aquí Vale Era dejando un poquito Debe No lo hice Está guiva ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar una manera De poder conectarnos fácil O sea, poder llegar aquí rápido Vale, nice Ya que me salgo del mapa Vale Nice Ya, hacemos un tubo aquí para llegar allá arriba ¿Podemos hacer esto? Espérate Vamos a hacer un Espérate Vamos a hacer un tubo para llegar a la zona de los tubos Es que claro, ¿cómo puedo vivir así? Lo hacemos encima de este edificio, por ejemplo Está muy cerca esto realmente Tendría que ponerme aquí Está tan cerca que no merece ni la pena Hacemos trampolines, es verdad Que no los habéis visto Yo tampoco, yo los vi en su momento Hacemos unos trampolines Que van a quedar guays Podemos ir saltando por aquí Va a ser gracioso Son una mierda los trampolines realmente Pero bueno Están en transporte Sí, ¿no? No se pueden mejorar Es que no saltas tanto Ah, ¿los puedes regular? Es que ni me acuerdo de esto Click y luego con la rueda Bueno, tampoco Es que igual va a ser un tema esto La cosa es que yo me muero Y reaparezco ahí Y tenemos que intentar llegar Allí arriba Lo más rápido posible Entonces, si por aquí arriba Hacemos un lanzador Ya está ¿Sabes? O sea, yo vengo aquí arriba Y me hago un pequeño lanzador Así Abajo apunta No creo que llegue, ¿eh? Es que lo he pensado Pero yo no creo que llegue Desde aquí abajo, ¿eh? Si lo hacemos aquí en medio Igual Le meto más verticalidad A este igual Para intentar Que llevaba el de este puesto, ¿no? No me lo hace Es porque llevo el de este puesto igual No 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 sé si tiene el suelo, ¿eh? No me lo pilla ¿Es porque estoy demasiado cerca? ¿O cómo va? No, no Si me estoy volando Si me he quitado esto Esta curva no es suficiente ¡JESUS CHRIST! Vale Bueno Igual Igual llegamos un poco lejos Vamos a quitar uno de ellos Vale Vamos a probar ahora con uno menos No, espera No, espera La verdad es que... La verdad es que... Claro Igual llegamos con uno No, salí del escritorio No, reaparece Ya, vamos a ponerlo Uno para acá Espera ¿Puedo ponerlo? Es que rota demasiado, tío Es que solo esta rotación es muy rota Es rota demasiado, tío Ojo No Subo muy poco ahora Quiero llegar hasta allá arriba, tío Igual tengo que ponerlo entre los dos edificios Para que estemos más o menos en línea recta Construye el trayecto con el tubo Y entra con ese impulsor Y harás el camino súper rápido Ah, ya Pero yo no quiero eso, tío Yo literalmente quiero ahorrarme el puto viaje Me meto más verticalidad Porque aquí quiero ir lento realmente Esa es buena, eh Esta es Esta es Nice Nice Y la digo Tengo que ir a la zona de... De la energía nuclear Y ya está De hecho podemos apuntar un poco más para allá Y llegamos a las centrales directamente Sí, de hecho ahí le podemos poner otro No, lo que vamos a hacer es Joder, es la hostia, hermano Lo he clavado, eh Me lo he clavado No te metas ¿Vale? Este va a ser La zona de... Espera Cartel Cuadrado de dos metros Vaya, es que tienes que dar por culo, eh ¿Qué podemos poner aquí? Uranio Por ejemplo Es donde hacemos las pastillas de uranio, ¿verdad? Oiga, te quieres quitar de en medio, tío No, la central nuclear Esto no es La central nuclear sería Hacer el mismo ¿Aquí cuántos he puesto? Tres, ¿verdad? Vale, pues vamos a Copiar esto Y lo vamos a hacer tres veces más Espera O sea, aquí hay que ponerlo cuatro veces ahora Espera Hombre, claro, quiero llegar más lejos Ah, puedo... Es verdad, no me acordaba Que puedes entrar por donde quieras, ¿verdad? Si yo entro por aquí Si yo entro por este Voy menos lejos, ¿verdad? Vale Ah Nice Vale Puedo entrar con esto, ¿verdad? Vale Pues aquí lo que haría yo sería añadir otro Para poder llegar a la central Probablemente O dos más Vale Que nunca se sabe Por si acaso Podemos salirnos del mapa Podría ser Cártel cuadrado Vale Si le ponemos aquí Aquí ponemos central nuclear Color blanco Joder, la puta madre Color negro Color negro Nice Y si ponemos un cártel Como más aquí Esto es uranio, ¿no? Esto es la zona del uranio Las barritas Depende de donde entremos ¿No? Vamos a poner Por si acaso Vaya O igual no llegamos, ¿eh? O igual si llegamos Igual llegamos que flipas A la central nuclear Buenas tardes ¿Qué tal? Yo rotaría un poco la salida, ¿eh? Si la rotamos ligeramente Lo tenemos, ¿eh? Hay que rotar un poquito la salida para allá O es que si pudiera ahora copiar y pegar Copiaba este tubo un poco más para allá Pero videogames Está a cuatro, ¿vale? Uno, dos Cuatro Probamos a cinco Sí, claro Lo quiero poner para allá Donde lo podemos hacer así O es mucho Vamos ¿Quién sabe? Joder, como polla el culo, ¿eh? Puedo usar el otro, de hecho Y caemos exactos Porque aquí ya volaría Vale Esta es una Y la central Yo confío, ¿eh? De hecho voy a ir directamente Con el de volar Y si me... Sí, da igual Coño Vale, y ahora para ir a la central Con este Con este llegamos a la central Y con este llegamos a las barras de uranio Igual rota hasta demasiado Adiós Joder Bueno, llegamos a este bioma Está de puta madre De hecho Ya, igual Si apuntamos un poco más arriba Mejor Porque la verdad es que me paso, ¿eh? Igual Basta Fíjate Porque he puesto dos Creo que basta con uno más Solo Creo que basta solo con uno más Esto lo podemos quitar Este carácter lo ponemos ahí Control-C Control-V Uy No Ah Nice Lo inclinamos un poco más hacia arriba Le damos un toquecito más De inclinación Ya no Claro Si pongo todos los tubos Más para allá Si esto exactamente igual Lo hago más para allá Ya está Pero claro Con el jetpack no pierdes velocidad Pero es que el jetpack Yo no tengo Bueno, ¿cómo se llama? El jetpack El jetpack normal No digo este, ¿eh? Desvía combustible a un ender chest No tengo Yo no genero combustible Esto lo cogí de por ahí De por la calle Yo no tengo Mochila propulsora Se llama Y este es el combustible Que tengo yo Que es Nada Básicamente Ya para esto Lo mejor es la mochila Coño, es que no paras De pillar velocidad ¡Adiós! Bueno Buenas tardes Hemos llegado a centrar El nuclear ¡Dios! Está todo contaminadísimo Ya ¿Cuánto he generado En este rato, Bobo? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Bueno Ya, pero de estos 44.000 de energía No se está hablando Claro Con el combustible En el resto del juego Van literalmente volando Pero solo faltaría Que no lo fueras ¿Sabes? Es decir Vale Bueno Pues lidiar con eso Es Nuestro próximo problema La verdad Aunque al menos Ahora ya podemos Movernos un poco más Libremente Y ahora Lo único que quería Hacer Uy Es hacer una zona aquí Para allá Porque para allá Quiero ir a A la zona de Lo que va a ser La zona de Del cobre Del polvo de cobre O sea Es la zona del cristal Pero va a ser La zona del polvo de cobre Ahora Yo creo que con 3 Es suficiente No está tan lejos Tío estilo de blessings delicanor Yoops No estáis Lo design Lo design Lo design Lo design Lo design Vale, ahí es lo de los cristales Aquí es lo de Aquí es donde pillamos Esto de aquí Vale Y por aquí creo que también hay un nodo puro De De cobre que vamos a usar para el polvo de cobre Y eso lo podemos conectar con un tren Por ahí arriba y lo tenemos Vale Pues creo que me voy He jugado tres horas esta mañana Tres horas ahora, seis horas hoy Me doy por satisfecho Me doy por satisfecho Qué locura esto, por cierto Aquí puedo frenar, ¿no? No, es que no paras de acelerar Ahí ya puedo frenar Bueno, amigos Lo dejamos por ahí Por hoy Hemos llegado a las 100 horas Esa es la pregunta 97 Oh, todavía no 97 horas y media Y acabamos de empezar lo nuclear Ay, un segundo Que no he hecho No he hecho foto, tío ¿Qué hago de foto esto? Glory hole Así Le llamamos así al episodio No creo que nadie lo confunda Con otra cosa, la verdad Es que las centrales Ya he usado Lo de las centrales Tío Voy a hacer una foto Por si acaso Es que aquí tienes Las putas manos A la vista siempre Es una mierda, tío No puedes ocultarlas Si estás volando, tío Perfecto Y esto Ah, vale Es para hacer lo otro Vale, sí A ver Esto debería ser la foto Claro Pero es que las putas manos, tío Ni en el modo foto Puedes ocultarlas, tío Me da mucha rabia, eh Ahí sería lo más centrado posible, ¿no? Bueno Esta zona ya empieza a estar contaminada Como que la zona está destruyéndose Porque se llamaría glory hole Ah, bueno Se llamaría glory hole por esto Por los tubos estos Pero bueno Realmente ni una cosa ni la otra Adiós Me largo, amigos Cuídense Me voy Adiós Adiós Adiós